Creo que el 90% de las empresas españolas tienen menos de 10 empleados y una de las funciones de las sociedades de garantía recíproca precisamente sería esa, la de contribuir, la de ayudar a esas pequeñas y medianas empresas a fusionarse, a unirse, a desarrollarse para que su dimensión sea tal que puedan acometer nuevos proyectos más importantes, incluso en el extranjero.